¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama trayectoria y bueno pues en esta ocasión como ustedes lo han estado pidiendo y como nos gusta siempre presentar aquí en este programa tenemos un invitado de esos de lujo y en esta ocasión me refiero a Salvador García quien fuera percusionista del Poder del Norte fíjense del grupo Revolver de los Barón de Apodaca y muchas cosas más muchas experiencias más que nos va a platicar ahorita Salvador ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Paco? Buenas tardes ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí contigo y saludando todo el público a todo tu público por este medio un abrazo. No claro oye y un agradecimiento de hecho de entrada porque pues la gente piensa que es muy fácil esto de ay pues nomás están ahí platicando y se conectaron ahí de volada pero tiene su chiste y tiene sus limitaciones y el estar haciendo pruebas y todo esto ¿No? Y ahora sí que depender mucho de la de esto de la tecnología digo a veces aunque uno pone y los fierros disponen entonces vamos a ver cómo nos va pero pues con toda la actitud ¿No? Así es con toda la actitud como siempre este felices de la vida aquí. Excelente. Oye Salvador pues ¿Qué te parece si arrancamos como iniciamos normalmente en este programa? Platícame de dónde eres tu originario. Soy originario de aquí de Monterrey, de Mobleón, este de la colonia Pablo de la Garza, este ahí me crié, de hecho somos vecinos de toda la vida, tanto Martín y Arturo Buenrostro, somos desde el barrio de la cuadra, siempre este pues desde niños siempre estuvimos por ahí, este siempre nos nos llevamos muy bien. Oye Chava. Pablo de la Garza. Saludos para todos claro por allá. Oye Chava ¿Y en qué momento se da esto de la música en tu vida o cuándo descubres que esto es para ti? ¿Vienes de familia de músicos o fue en el camino? Tengo familia de músicos, no, no hay mucha vaya ellos viven en Colima, este un tío y un primo que son músicos, este ellos yo en la verdad ni mis hermanos, ni mi papá, o sea esto la música siempre me gustó desde desde niño vaya yo crecí ahora sí con la música de de los relámpagos de del norte, este la música después de 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 don Ramón Ayala que siempre fue mi mi guagua, mi ídolo, este y hasta la fecha me sigue gustando muchísimo la música de de ellos. Órale ¿Y en qué momento entonces llega ahí a o sea cómo cómo lo descubres? Mira, siempre como te digo, siempre me gustó de niño, ahí le ponían pues lata ahí a mi mamá, le sacábamos las vasijas y esto y según yo armaba una batería ahí con con baños, con las tapas de la lavadora, no sé si te acuerdas que eran unas de esas de doble tina. Sí, y traían sus tapas y esas eran los platillos, no, y cállate hacíamos un relajo y medio ahí en la casa de chiquitos, este y pero pues hasta ahí no era de que que supera tocarlo muy bien, hasta que salgo a la secundaria, entro a la preparatoria, estoy en la preparatoria en la mañana, en la tarde voy a una carrera técnica, este termino la carrera técnica, me voy a en ese tiempo conocí a los varón de Apodaca, a Juan Francisco Martínez que es el baterista y a Ubaldo Suárez que es mi compadre que es el vocalista. Por azar es del destino porque yo jugaba en ese tiempo jugaba mucho béisbol y ellos tenían un equipo de béisbol en Apodaca que me invitan y pues ahí jugando y todos me dicen, oye, ¿y tú qué onda ya terminaste lo de la escogida? No, ya acabé, de hecho ya ando haciendo chambitas aquí y allá y me hacen la invitación, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Porque ocupamos a alguien que nos haga la distribución eléctrica para que quede bien balanceado todo y no anduemos con fallas y esto. Y pues acepté, la verdad, acepté, porque aparte pues imagínate, en ese tiempo los varón de Apodaca eran los varón de Apodaca, o sea, un grupazo. No, pues yo feliz de la vida, ya llegué con mi papá y mi mamá, oye, me voy a trabajar con aquellos en Abacombo, este sí, y ya me voy mañana y regreso en 15 días. Y pues yo en ese tiempo tenía 16, con 16, 17 años iba a cumplir, perdón, y mi mamá pues me atrevió triste y pues entre triste y feliz, y que bueno, éndale mi hijito, échale. Y ahí entré con ellos, me gustaba como te comenté mucho tocar batería, entonces yo siempre pegado ahí con el baterista a ver cómo le hacía y todo, y empezaba yo, que no me tocaba, pero yo armaba la batería y veía cómo le pegaba y esto, y cómo la afinaba y todo ese rollo. Y pues así, ahí me fui pegando y llegábamos de las giras y me ponía yo a ensayar ahí en la oficina de los varón de Apodaca, me ponía a ensayarle yo, ponía música y me ponía a darle, a darle todas las canciones de los varón. Pasó algo de tiempo y en una gira se enfermó Juan Francisco, entonces de hecho se enfermó y ya estábamos allá, no reconocieron Sonora y Sinaloa, por allá anduvimos, perdón, y me dicen, pues es que, ¿quién toca? Dijo, te la avientas tú. Dije, sí, no, no, no sale nada, yo me la aviento así de en frío, pero no hemos ensayado contigo, no, ya me las sé todas, yo le decía, ya me las sé, vamos a darle. Oye, pues así le dimos el primer evento y, oye, pues no sé si salió bien, pero a mí me gustó, yo estaba feliz de la vida porque estaba haciendo algo que yo quería hacer. Este, no, pues a todo dar, ya nos aventamos, gracias a Dios, los trabajos y todo y dije, oye, no, pues yo de aquí soy, yo quiero ser, yo quiero tocar, yo quiero ser parte de, pero pues cómo, o sea, no hay, ya todo está ocupado y entonces no traían percusión, no traían percusiones y dije, pero no sé tocar percusiones y me fui en ese tiempo, estaba en las oficinas muy cerca, pues ahí en Napodaca en aquel tiempo era un pueblo más pequeño que ahorita, obviamente ahorita es un, es una ciudad enorme ya, este, y estaba cerquita la oficina de Bronco, donde se llama Bronco y me fui con Aurelio, Aurelio el hermano de Lupe. Sí, saludos para Aurelio. Sí, claro que sí, y me fui con él a la oficina de Joseco, enséñame, este, y uno ya me dijo, pues si ya sabes tocar batería, ya, 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 ya debes de, esto está más fácil, hombre, y que no sé qué, nada, cual fácil, pues no aguantaba el pégale, eran acústicas en ese tiempo, lo que empecé, lo que él me enseñó, total, me enseñó, estuve con él martes, miércoles, y el jueves nos fuimos, jueves un rato, y luego nos fuimos de gira para Zacatecas, y allá, pues no traíamos percusiones, y me fui con, con un grupo local, préstame las, las percusiones, y no, sí, cómo no, me las prestaron, y las microfonía y todo, ya, es tal número y tal número, y empezaron a tocar y empezaron, y empezaron a escuchar a aquellos, yo me puse abajo del escenario, a un lado, y volteaban, que de dónde se oye, porque ni ellos sabían que iba a hacer esto y yo, y empecé, y empecé, y voltearon, con ganas, muy bien, a las dos semanas, dice, vámonos, este, llegamos de una gira, este, vámonos a, a McAllen, nos fuimos para McAllen, y ya me dijeron, escogen las percusiones que tú quieras, ya nada más vas a tocar, no, pues cállate yo, feliz de la vida, porque dije, no, pues ahora sí, ya de aquí soy, y tocaba, y en qué año fue eso más o menos, chavo, yo empecé con los varones en el 86, eso fue como al 87, más o menos, y de hecho empecé a grabar, ya empecé a grabar los discos, nunca salí en una portada de los varones, pero yo grabé con los varones, fueron, bueno, como seis, seis o siete discos, más o menos, este, y, y, pues ya, ya, ya me quedé, nada más tocando, no salía ni nada, hasta que no de esas, ya en los bailes, en presentaciones, empezamos a, a hacer muchas presentaciones en ese tiempo para lo que es el Estado de México, este, y la Ciudad de México, todo eso había súper bastante trabajo, oye, y multitudes, pero, pues obviamente, pues, alternamos con Bronco, Ramón Ayala, Tigres del Norte, o sea, los varones de Pudaca, que eran un grupazo, o sea, en ese tiempo, o sea, muchos de los bailes encalazábamos. Era la época, era la época de los bailes grandes, ¿verdad? Sí, 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 no, no, eran unos bailes fenomenales, o sea, que dices tú, esos tiempos de veras se extrañan, se extrañan porque muchas vivencias, muchas alegrías, tristezas, porque también te pasaban, pues, detalles, este, accidentes y todo eso que le pasaban a, a los compañeros y todo, o sea, porque ahí todos éramos un equipo, tanto músicos, como técnicos, todo el staff, o sea, éramos una familia, entonces, si a alguien le pasaba algo, o sea, era, es parte de nosotros, de todos, entonces, pues, sí, andas ahí, pues, hay riesgos como en todos lados, ¿verdad? Y, pues, a veces, sí, que los aeronazos te tumbaban las bocinas y, porque eran al aire libre, no sé si tú recuerdas que ponían unas carpas grandísimas, este, canchas de fútbol, bueno, todas con lona, techada, imagínate, tú, un campo de fútbol todo techado con lona, los tumbos, entonces, venían los remolinos de aire y pasaban los accidentes, este, medio, este, pesados, ¿va? Pero, pero gracias a Dios, este, no pasaba a mayores, simplemente golpes o esto y lo otro, pero unos, unos eventos magníficos por allá, por aquellos, por aquellos años en Estados Unidos, que gracias a Dios, con los Barones de Podaca, conocí Estados Unidos, de punta cola, como se dice, ¿verdad? Todos Estados Unidos, parte de Canadá, este, con, con él, con ellos anduvimos todo eso por allá, todo México completo, o sea, completito, ni, ni, ahora sí, ni un estado nos faltó, a lo mejor nos faltaron algunos municipios, ¿va? Pero, pero los estados recorrimos todos, muy, muy padre, esos, esos, esos vivencias. Oye, Chava, ¿cómo, cómo, cómo le cambia la vida a una persona? Digo, yo siempre les pregunto esto a mis invitados y yo sé que la mayoría me dice, no, esto no cambia y uno sigue siendo el mismo, pero yo creo que sí te cambia, ¿no? Digo, porque uno ya tiene una rutina diaria de vida, ¿no? Y el, y el que luego te vayas de gira y que empiecen los fans y, y el dinero, digo, porque también fluye mucho dinero, este, sí, sí te mueve, ¿no? Te cambia, digo, de entrada las rutinas y luego de entrada la, la relación con la familia y todo eso, ¿no? Pues mira, más que nada, o sea, yo vengo de, de, de una familia, pues, no, nunca nos faltó nada, gracias a Dios, gracias también a su trabajo, este, que, que siempre, pues, vivimos dentro de, como te digo, nunca nos faltó nada, pero ellos sí nos, siempre nos inculcaron la humildad, ser humildes con la gente, este, portarnos bien, porque ocupamos, todos ocupamos de todos, aunque diga mucha gente que no, este, y, y eso siempre, siempre lo, lo he llevado y lo he puesto en práctica, este, siempre, o sea, yo lo mismo voy y le doy un abrazo al que anda barriendo para hacer el evento que, que al, que al más fregón de los músicos, güey, o sea, todos somos personas, este, todos venimos del, del mismo, del, de ya del Padre Dios, que él es el, bueno, y todos somos iguales, no, eso sí lo tengo bien marcado y no porque te vaya bien, que gracias a Dios nos ha ido muy bien, este, con, bendecidos con trabajo de, de, pues, de muchos años, entonces, este, pues, vaya, tienes que ser, practicar eso que te enseñaron en tu casa, la humildad, siempre. Claro. Oye, Chava, y luego, ¿cuánto tiempo duraste ahí con, ya con los varones de Podaca? Mira, con los varones de Podaca duré siete años, siete años, de ahí, este, mi compadre Valde había entrado a tocar, este, duró como tres, dos años y medio, tres años por ahí, este. Saludos para Valdemar también, ¿cómo no? Sí, claro que sí, saludos para mi compadre, que ayer, ayer los saludé por ahí, este, seguimos siempre en contacto como quieran, los, los buenos amigos, este, mi compadre Valde sale de, 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 de los varones de Podaca y sale y hace, forma el grupo Revolver, pero cuando estábamos todavía con, con los varones, nos decían, vamos a, vente compadre y vámonos para allá, y, y la verdad, yo, yo sí le dije, compadre, este, pues, yo soy, déjame verme, yo me siento, como quieran, me siento gusto, yo, yo te, te aprecio mucho, te quiero mucho, pero también, también quiero a estos canijos, este, pues, no se me hace justo de repente de decirles, no, yo también ya me voy, ¿no? Y dijo, no, pues échale, le dije, tú échale ganas, le dije, yo que, yo puedo ayudarte, yo te ayudo, este, y pasó más o menos como un año, más o menos, mi compadre hizo, hizo el grupo Revolver, este, yo más o menos me quedé, me quedé un año más con, con los varones, hasta que ellos me dijeron, nos juntamos y dijeron, ¿sabes qué? Ya nada más vamos a tocar, a trabajar hasta tal fecha, ya le vamos a parar, entonces ya, y ahí dije, bueno, pues ya, entonces, ahora sí, ya puedo decirles abiertamente, pues, ¿saben qué onda? Yo tengo la oportunidad de irme con mi compadre, Valdemar, pues, déjame, voy para allá. Y no, lo aceptaron muy bien, que ellos, o sea, siempre, o sea, este, buenos amigos, y, y, si me dijeron, no, échale, si tienes la oportunidad, échale, échale ganas, no, no hay bronca, y aquí como quiera tienes las puertas abiertas, y todo. Oye, fue como en el noventa y tanto, ¿no?, cuando pararon los grandes vacas. Fue en el noventa, ¿cuándo?, noventa y uno, noventa y dos, como en el noventa y dos, noventa y tres, por ahí, este, más o menos. Ya me fui con, 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 con mi compadre Valdemar, con Revolver, con los muchachos, este, y pues ahí anduvimos ya, ya, también trabajando muy bien, grabando de promoción, en baile, en baile, este, trabajando, trabajamos bastantito con, también con, con Revolver, pero ya más, trabajamos más en lo que es Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, y San Luis. En esas partes era donde trabajábamos más, donde había más trabajo. Gracias a Dios, bastante, bastante trabajo que teníamos, nos fue muy bien. Este, después tuvimos, hay ciertos problemillas, bueno, no, no, no entre nosotros, sino que, se vino, fue cuando se vino la devaluación, no sé si te acuerdas, nosotros acabamos de comprar equipo nuevo, no, nos armamos de un equipo en ese tiempo, que cállate, bueno, se vino la devaluación, obviamente, pues no te, no lo compramos de contado, lo compramos en, te damos tanto y lo te vamos dando, pero se vino la devaluación, en lugar de, en lugar de decirle, de ver 200 mil pesos, ya debíamos un millón y algo, y, y broncas, y total, pues salimos de las broncas, gracias a Dios, con trabajo, con esfuerzo, pero, pero ahí sí, haz de cuenta que, pues nos amarrábamos, son así, de que, salió esto, pero, pues vamos a pagar, porque, pues las cosas son así, hay que pagar, o sea, nadie tiene la culpa más que nosotros, y a pagar, y a pagar, y terminamos, gracias a Dios, de pagar, en ese tiempo estábamos trabajando con Don Servando, primero, primero estuvimos con Jorge Lozano, después nos fuimos con Don Servando, con Don Servando Cano, este, también nos apoyó bastante, un saludo para, para el señor Servando, como no, este, y, y luego, pues como te comento, o sea, como te comento, anduvimos trabajando bien, después ya salimos de todas las broncas y todo, pero, pues nada más estábamos a, 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 a cierto, a, a, a cierto nivel, y, pues, unos pensaban una cosa, y otros pensaban otra, y no nos poníamos muy bien de acuerdo en, hacia dónde teníamos que ir, pues, para que esto creciera más de lo que, de lo que ya estaba, pues en ese tiempo crecido, porque, no sé si tú recuerdas, que ya era revólver y venía intocable, y nosotros le prestábamos el equipo intocable, intocable venía abajo de, 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 de nosotros, sí, pesado, o sea, el mismo poder del norte, o sea, había, había cosas así, entonces que, yo siempre decía, es que tenemos que hacerle, a mí también me gusta ser muy, vaya, meterme, y ser muy detallista, y muy, vaya, muy terco, con, con, con las cosas que quiero que salgan bien. Total, no nos pusimos muy bien de acuerdo, y, y en ese tiempo, pues, mis papás viven en, 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 la colombia de Pablo de la Garza, somos del barrio, este, Martín y Arturo, este, de toda la vida nos, nos conocemos, y, 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 y voy llegando, y paso, y, y está Arturo, y me habla, ven, 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 y ya me paré, me paré, y luego me dice, ¿qué onda chaval? Este, pues, ¿no te quieres venir a, 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 para acá con nosotros? Y, este, le dije, oye, y luego Rubén, pues, yo los conozco a todos, y luego Rubén, y dijo, no, hombre, pues, es que traen su onda ellos, Rubén y Memín, este, van a ser otro, otro grupo, y le dije, pues, a ver, déjame ver, no, pues, sí, vamos a platicar, pero para esto, no, como, como te digo, le hablé a Rubén, oye, compadre, ¿qué onda? Es que, pues, que me están haciendo la invitación, pero yo sé que tú estás, eres mi amigo, por eso te estoy hablando, y por eso te estoy preguntando, y ya me dice, no, échale, nosotros, yo traigo otro, otro proyecto, y así, y entonces, ya me quedo, ya le digo a Arturo, bueno, ya está, nada más déjame, le digo a, a los muchachos, ya del grupo, pude con mi compadre Valde, a Rico, a Alejandro, a Freddy, y a Omar, y les tengo que decir, total, hablo con ellos, y también lo toman bien, échale con preganas, y ya me quedé con El Poder del Norte, la verdad, yo no me sabía ninguna canción del Poder del Norte, pero, pues, si las escuchaba, dije, pues, no tienen nada, no tienen, pues, o sea, es como, te gusta la música, pues, te acoplas rápido, me, me dice un martes, más o menos, martes, miércoles, y ya para el viernes, ya estaba tocando yo, ahí con aquellos, con El Poder del Norte. que eso todavía lo grabó Memín, y estaba Rubén también, pero lo graban, y, y se salen, este, apenas, haz de cuenta que apenas salió, y ellos se, se, se separaron ya del grupo, y ahí entramos, ese mismo, en esa misma semana, entramos, Argelio, y yo, este, sí, Argelio, haz de cuenta que Arturo me dice a mí, y luego Argelio llegó como al día siguiente, algo así, Argelio al, al otro día llegó también, y, le ensayamos un rato ahí en la casa de, de, de los papás de, de Martín, y, y de Arturo, ensayamos un rato, y no, ya estamos, vamos a darle, y nos fuimos para allá, a trabajar de, de ahí, al tiempo que estuvimos por ahí, estuvimos seis, otros seis años por ahí con El Poder, también, muy bien, este, nos tocó una época del poder, yo creo que, muy buena, ¿no? Sí. Pues, pues te podría decir, o sea, no quiero oírme mal, que, que no es el, el, el punto, pero yo creo que nos tocó la mejor época del poder del norte, ahí, a, a Argelio, a Luis, y, y a, y a mí, este, porque fue, en el tiempo donde se extendió, la música del poder del norte, ya, a, a nivel nacional, e internacional, que ya se extendió bien, como debía ser, con, encabezando bailes grandes, entrando súper fuerte, a, a lo que era, la, o el Estado de México, que era dificilísimo, en, 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 en un tiempo, era muy difícil entrar a, a trabajar ahí, a, a esas plazas, y ahí nos fuimos, avanzándole, a, ahora sí, a desparramarnos por toda la república, y gracias a Dios, este, tuvo mucha, mucha aceptación. Claro, ¿no? Y, como dices tú, si fue una temporada, ¿hasta qué estuvieron ahí? ¿2003? ¿Estuviste tú ahí? Sí, en el 2003, sí, 2003, a finales del 2003, tengo, más o menos, finales, principios del 2004. Órale, ¿y cuántos discos te tocó grabar ahí? ¿Cuántos discos te tocó grabar? Discos me tocó grabar, con el poder, uno, dos, tres, también como cinco, seis discos, fue, el de, Ganas de Ti, y luego, eh, imagínate sin ellos, se titulaba ese, estaba, el de Aella, el disco de Aella, estaba el otro de, el de, uno que grabamos en vivo, aquí en un lugar muy grande, este, que estaba aquí por, por la cartera Miguel Alemán, ajá, este, no sé si pueda decir, sí, claro, claro que sí, ahí la, en la fe, ahí se grabó ese disco, es correcto, este, y no recuerdo, se grabó otro, pero no, ahorita si me dicen, no recuerdo el, el título del otro disco, pero esos fueron los, los discos que, que se grabaron, pero, el disco de Aella, fue el que, yo creo que, que el, vino a dar el, el, el boom, este, ya a, a nivel, nacional, internacional, porque, oye, ibas, te presentabas, no haya baile, que no te pidieran esa canción, este, que, que la cantaran con, con el grupo, o sea, no, te sentías, muy, muy padre, muy, ahora sí, muy bendecido, este, con todo ese, ese cariño de toda esa gente, que, que iba a apoyarte, a los bailes, y todo eso. Claro, oye, como dices tú, se amplió mucho, ¿qué tanto era el tiempo, que, que salían así de giras, este, y a, ¿de a dónde iban? ¿Cómo era una gira, así, eran, ya eran en avión, o seguían siendo por tierra? Bueno, no, o sea, obviamente muchos los hacíamos en avión, y muchos los hacíamos por tierra, este, íbamos, por decir algo, si íbamos a trabajar a los Estados Unidos, a Chicago, este, en Chicago nos íbamos a estar, este, 15, o sea, entre dos y tres semanas, este, nos íbamos en, en avión, y de, y de Chicago ya nos íbamos, pues, más, más para arriba, a este, ya, ya íbamos a, a Nueva York, a Boston, o así, Atlanta, entonces, esas gira, se hace cuenta que no las pasábamos, llegábamos a, a X parte, y, y ya los empresarios de allá, ya nos movían, a, a, a los diferentes lugares ahí, que estaban cerca, si íbamos a Chicago, nos, nos movían, a todos los eventos que, que, que ellos, vaya, como empresarios, tenían, que, que nos iba, súper bien allá, gracias a Dios, muy padre, y, y, pues, con toda la gente de México, la, toda la gente mexicana, de allá, que, no, 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 excelente, o sea, la gente, pues, entregada, entregada al grupo, muy, muy, muy bonita, muy bonita experiencia. Oye, y es que muchas veces, seguíamos las giras, no, seguíamos las giras, y, es que me preguntabas, que cuánto nos tardamos, o sea, íbamos tres semanas, y luego nos pasábamos otras dos, o sea, macho, ya, ya en ese tiempo que estuve yo, ya nos tardábamos, entre un mes, dos meses de mucho, y, y para atrás, este, y aquí en México, pues, ya nos íbamos por, por tierra, muchas de las veces, o, o nos íbamos en avión, y, y mandábamos, y ahora sí, el camión, el autobús, este, y, y el equipo, y todo, se mandaba, y, y ya nos íbamos, pero, no, 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 unas, unas cosas muy padres, que, que la verdad, sí se extrañan, se extrañan mucho, porque, pues, ya, bueno, sí, tanto año en la, en esto de la música, se extraña, sí se extraña, pero también, a la vez, dices, pues, ya, ya tienes que, uno como persona decir, ya, bueno, ya, ya tu ciclo, ya, ya quedó, ya cumpliste, y, y empecé otro, en este momento, ya me dedico completamente a otra cosa, nada de música, pero, gracias a Dios, este, bendito Dios, estáis muy bien. Órale, no, excelente, no, si te preguntaba eso, porque luego la gente piensa que, es, salir de gira es, irte a pasear, irte a dar la vuelta, que conoces muchísimos lugares, pero también está complicado, porque también son, digo, son tramos largos, y a veces, sin comer bien, y cosas así, no, digo, también se sufre un poco. Es correcto, he sufrido, he sufrido, o sea, aquí, ha pasado algo, o sea, a nosotros, como músicos, nos, porque nos gusta, nos gusta esto, y mucha gente es como dices tú, que piensa, no, ustedes con ganas, pues de gira, este, a todo dar, hotelitos, que esto y que lo otro, y, y en una ocasión, había un cuate, que, que se juntaba ahí mucho, que llegábamos de, 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 de las tocadas, y, y se juntaba ahí con nosotros, este, y total, tanto estuvo, que dije, ándale, vente, para que veas, cómo está la cosa, no, llegó, ya no quiso saber nada de giras, sí, claro, porque, en ese tiempo, nos tocó andar en unos pueblos, allá para, ahora sí, unos pueblos allá de Puebla, pero entre la sierra, que no había, no había, hoteles, no había restaurantes, o sea, ibas, a las tienditas, y, cómprate, y en lo que fuera, un atún, una marucha, o algo, perdón, este, y pues, eso era lo que comíamos, y ya, en la hora de los bailes, pues, ya sabes que llegan los taqueros, allá afuera, y lo de los hot dogs, y esto, pues, ahora le llenamos de tierra, y todo, pero, pues, échale, así mero, pues, más vale, comerte con algo, dormirte con algo en la panza, que nada, este, pero sí, es, es medio sufrido, hay muchas partes que sí, todo lo contrario a lo que te estoy diciendo, llegas a las grandes ciudades, no, pues, muy bonito, todas las comodidades y todo, muy padre, pero también está la otra parte, la que te estoy comentando, que esa también tienes que, 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 que aprender mucho de eso, y a nosotros como músicos, la verdad, a mí me encantaba, me encantaba, porque, pues, es parte de eso, tienes que sufrirle también. Claro, oye, alguien de, de, de tu familia, ahora ya de tus hijos o algo, se, se ha dedicado a la música, o le ha dado el gusanito eso de la música? Gracias a Dios, no, compadre, gracias a Dios, ya todos, este, este, ya están recibidos, estudiados, este, andan haciendo sus, sus trabajos de lo que estudiaron, si les gusta, a, 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 les gusta la, la, la batería también precisamente, pero, pero no se dedican a eso, o sea, ellos lo hacen en ratitos libres, por hobby, que tienen desde su trabajo de hobby, y se ponen, invitan a, a otros amigos, eh, tú tocas la guitarra, sí, este, yo toco esto, y se juntan guitarra, bajo y batería, porque a uno de ellos le gusta, es rockero, todo lo contrario a mí, le gustó el rock, y pues, órale adelante, éste le ganas toda la música, es bonita. Claro, oye, bueno, y en qué momento, sales tú ya de, digo, para darle un recorrido completo a lo de tu, a tu carrera, del Poder del Norte. En el Poder del Norte salí, como te dije, en el 2000, en el principio, iba empezando en el 2004, o sea, fue en diciembre, en enero, por ahí del 2004, este, salimos, Luis, Argelio y yo, este, que les mando un saludo, a los compadres por ahí, Luis andaba un poquito ahí malillo, pero ya, ya anda recuperándose. Un saludo a Luis también, claro. Un saludo a mi compadre Luis, este, salimos, y, y decidimos juntarnos, a seguirle la música, porque era lo que nos gustaba, le, le echamos, este, era Luis, Argelio y yo, obviamente, Mario Padilla, expresado, Everardo, que, Everardo Ramírez, que, venía de conspiración, que después también, después estuvo en la, la voz, algo así, o cantando por un sueño, una, un programa de esos, estaba otro, otro muchacho de, Tampico, Iván, este, en la, en el acordeón, y empezamos a, a ensayar, grabamos, grabamos ahí con mi compadre, Manuel Herrera, en el estudio de él, saludos también, a mi compadre Manuel, a Poncho, a Ponchito, este, o es que puros amigos, hombre, se la pasa una que mandan saludos a toda la raza, hombre, sí, es que, es que, es como te digo, o sea, yo me saqué de la música, como te comento, que te comenté, pero no dejo de, de tener a esos grandes amigos, a esas amistades, así como, como tú, compadito, este, y pues, felices, felices, agradecidos de tener tantos, tantos buenos amigos, te comento, este, hicimos un grupo que se llamaba, con todo, este, hoy grabamos, pero obviamente la compañía en ese tiempo, primero íbamos a grabar con Sony Music, en Estados Unidos, este, exactamente, cuando íbamos a firmar, Tony Motola sale, sale de Sony Music, y hace otra compañía de discos, que se llamaba Olé, Olé, entonces, Adrián, era un promotor, de Sony Music, que es el que, nos estaba firmando, y, y vino y habló con nosotros, oigan, este, pues ya está grabado, sí, pero pues hay que calmarlo, porque, estamos inciertos aquí, pues, Tony ya se fue para acá, este, yo me voy a ir con él, pues me los quiero traer para acá, no vamos a firmar con Sony, no, pues esperarnos, entonces, pero, no sabíamos qué tanto tiempo se iba a tardar este, este trayecto, esta transición de, de, entre compañías, y entonces, obviamente, ahora sí, con recursos propios, mandamos a hacer cortes, de, de, de este, de esta grabación que habíamos hecho, que dice, se hizo un corte de la canción, Quédate, se llama, y la empezamos a distribuir, ahora sí, entre amigos, este, amigos también de la radio, de la televisión, y de todo, porque gracias a Dios, este, teníamos, este, bastantes amigos, que nos echaron la mano, en ese tiempo, pues ahí se empezaron, a, a, a abrir, pues puertas para ir a trabajar, ir a promocionar, y aparte para ir a trabajar, este, y pues nos fuimos de, de repente, o sea, sin disco, porque nosotros mismos, hicimos el corte, y lo distribuimos, empezamos a, a darle, a trabajar, y, y a la promoción, y ya andamos yendo, al Estado de México, que nos fuimos, me acuerdo, en aquel tiempo, los bailes, los hacía, la Z, una, 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 una estación de radio, muy fuerte, hacía muchos eventos, entonces, pues, ahí sabes, negociados, pues, yo me voy, y, 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 te toco en tantos eventos, pero tócame, y esto y lo otro, y, pues, y en unas, en unas me pagas, y en otras no, y, y así estuvimos, y, pues, gracias a Dios, se nos dio algo de trabajo, pero seguíamos batallando con la transición de, de la compañía, nosotros ya habíamos firmado los papeles que, que nos habían llevado de Sony, y ellos los temían, entonces, pues, qué hacemos, y qué hacemos, y ya nos dicen, no, ya, ya te cancelé esto, pero no te puedo todavía firmar acá, porque todavía no tengo nada, y, los muchachos, este, yo hablé con ellos, o sea, en ese tiempo, pues, todos éramos parte, igual, como siempre, hablamos ellos, o sea, todos juntos, aquí todos somos iguales, nadie es más que nadie, ni menos que nadie, entonces, pero, obviamente, decíamos, pues, nada más que, una o dos personas máximo, son las que, nos ponemos de acuerdo todos, y vamos, y somos los que vamos a dar la cara, ante la compañía, ante lo que se tenga que arreglar, entonces, nos quedamos, mi compadre Mario Padilla, y yo, andar hablando con la, con la compañía, y esto y lo otro, oye, pues, no, ya bien desesperados, y ya totalmente, ¿saben qué? Pues, Mirta, ustedes ocupan llevar a sus casas, dinero, porque, pues, así es, no hay otra, tienen todo el derecho del mundo, de buscarle, porque esto es, tardó, pues, algo, y, y también, lo que ganábamos en los bailes, lo invertíamos a veces, pues, para promociones, y esto y lo otro, y, la verdad, estaba medio duro, porque no trabajábamos tanto, pues, éramos un grupo nuevo, pero, pues, tratábamos de invertirle a eso, y no, pues, pues, o sea, Ever, me dijo, pues, salió del concurso, y lo, le dijimos, aquí en mi casa, que es su casa, compadre, le dije, lo apoyamos al 100, usted váyase para allá, usted no se preocupe por la familia, nosotros vemos cómo le hacemos, pero usted cumpla ya, paga, traigase el premio, que, de ese concurso, pues, ahora sí, no lo ganó, pero hizo un excelentísimo papel, un buen papel, claro, este, después mi compadre Mario Padilla también se fue a, a los cachorros, Argelio, este, Argelio nos daba clases, ahí en su casa, tenía un pequeño estudio, daba clases, de, de B y de Bajo, y todo eso, total, le, le, le paramos ahí, al grupo, el nombre, se lo pasamos a, a otros amigos, hay, por, por otra, este, se los dejamos, ellos siguieron, con, con ese nombre, no sé si, si los has escuchado, o sea, es con todo, que, que tocan, tipo traileros, sí, algo así, les dejamos el nombre a ellos, este, nosotros, le, le paramos de ese momento, yo le paro, y, y me habla mi compadre Luis, y, y, Gera, de Abra Cadabra, y, y, para hacer el proyecto de ABK, pero más norteñón, más, norteño con sax, y todo, y me gustó, eso que año fue, más o menos, eso fue en el, dos mil, cinco, por ahí, sí, más o menos, dos mil, cinco, sí, que sacaron, creo que la en realidad, otra vez, y todo ese rollo, en realidad, norteño, otra versión, y todo, sí, este, hicimos, ese, esa onda, este, y anduve yo, y con ellos, más aproximadamente, entre diez meses, más ocho, diez meses, este, pero en ese trayecto, pues igual, trabajamos y todo, pero también le hablaron, a mi compadre Luis, que, que Luis venía también de, estaba con Abra Cadabra, después fue con Liberación, no sé si recuerdas, sí, y, y sale de Liberación, hace, hacemos esta onda, pero en el, en el transcurso esa, le hablan de Capaz de la Sierra, y Luis se va para Capaz de la Sierra, y dije, no, pues échale, compadito, y que andaban, jalando, y que andaba, sí, y era, todo el grupo, en ese tiempo, completo, este, entonces, yo, yo, yo me zafo ya de, también de, 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 de ABK, y, y es cuando empiezo a, a ver, a ver otras cosas, ya, ya nada más, otro trabajo ya, completamente fuera de la música, claro, sigo, con muchas amistades músicos, que, nos seguimos juntando, de repente, hacemos pachanguitas, ahorita no, por, por el virus, cuídense, este, pero, cuando yo, la oportunidad, nos contamos, y ahí hacemos ahí, los revueltos, mendados, hacemos un revuelto, y dámonos, a, a echarle ganas, y, y nos la pasamos bien, y todos felices, y contentos, como se dice, pero yo ya, ya profesionalmente, la música, ya, ya no, ya no, ya no seguí, ya me dequé por completo, otra cosa. Órale, excelente, oye, pues creo que, ya, si le dimos una, una pasadita, una trayectoria, que sí, no, cómo no, y muy, muy interesante, y al menos, muchas cosas, que al menos, yo no sabía, y me imagino, que la gente, que no está viendo, tampoco, tampoco, o sea, yo creo que, este, ciertas personas, nada más saben, la de todo, la familia, y ciertos amigos, saben todo, todo eso. Claro, oye, es que fíjate, fíjate que yo, este programa, yo les le digo, a la raza, es eso, de eso se trata, de que a lo mejor, muchas cosas que no, no toda la gente sabe, pues platicarlas, porque a veces se quedan ahí, entre la familia, o a veces uno, uno se las llevan, y ahí se quedan, y este, y qué padre, platicarlo así ahorita, como por ejemplo, ahorita aquí contigo. Ajá, no, y hubo otro tiempo, cuando anduve con los grandes apodancas, ajá, este, en mis tiempos libres, de entre semana, use un negocio, de iluminación, y me acuerdo que, que Martín, o sea, yo tenía, vivía a la vuelta, de hecho, a la vuelta de Juan Martín, y Arturo, y, y me dicen, oye, es que tenemos toda la iluminación fregada, ayúdanos, y que esto, y que lo otro, no se apure, no, les arreglo todo, y ahí me fui, les arreglé todas las luces, este, los dimers de la iluminación, y todo, se los, en día y medio, les arreglé todo, este, no, aquellos encantados, y, ¿cómo supiste? Pues es que, yo había estudiado parte de eso, para eso, claro, este, y pues, ahora sí, lo que bien se aprende, no se olvida, este, pero también hubo un tiempo, en que también, hacía muchos trabajos de eso, o sea, y, he hecho de muchas cosas, compañero, oye, aquí nomás, el que no, le intenta todo, no come, ¿verdad? Sí, es que hay muchas cosas que hacer, es como, es que, este, no hay trabajo, es que no hay trabajo, si le buscas, cualquier cosa, te vas a hacer, y, y haciéndola con gusto, te va a caer trabajo, y te va a caer, te va a caer, y ahí le vas a seguir, haciendo todo con gusto, esa es la clave, yo digo. Claro, oye, Chava, en todos estos años, que te dedicaste a la música, digamos, yo sé que a lo mejor, este, hay muchas cosas, y como platicamos ahorita, muchas anécdotas, que, que te llevas, pero así como que algo, lo más importante que sientes tú, que conseguiste, en ese tiempo, durante, dedicándote a eso de la música, ¿qué puede ser? Pues, más que nada, o sea, lo que más, es el, el cariño que sientes de toda la gente, eso, es lo más importante, olvídate económicamente, olvídate, o sea, el cariño que te tiene, las amistades que haces, eso, eso, no se paga con, con nada, ahora sí, este, muy, muy bonito, todo eso, aparte que conoces, bastante gente, bastantes, bastantes estados de la república, conoces toda la república mexicana, Estados Unidos, o sea, conoces muchas partes, conoces muchas culturas, te, te vas llenando de, de todo eso, este, y, te da una, una felicidad bárbara. claro, porque, oye, yo he visto que, en, con lo menos, con los compañeros, tú y músicos que he platicado, un, eso es un punto, muy en común, el que hacen muchos amigos, porque, obviamente convives con la gente de tu, de tu grupo, pero también convives con todos los demás, con los que alternan, ¿no? Sí, convives con, con muchísimos compañeros, en la música, y también con mucha, con mucha gente que va y te escucha, y ahorita, gracias a Dios, este, es fecha, yo ya tengo fuera de la música, del, dos mil, seis, siete, a finales del siete, del dos mil siete, este, bueno, todavía, todavía tengo muchos amigos, en México, en Aguascalientes, en Querétaro, o sea, en muchas, en San Luis, en muchas partes de, de la República, lo que es Nuevo León, Coahuila, tenemos, o sea, de bastantes, conocidos, que no son músicos, de la misma gente, que, que, que iba a, a saludarte, a conocerte, y que hicimos una, una amistad muy padre, muy bonita, este, eso es lo que, eso es con lo que me quedo, aparte que, con los otros amigos, desde, los músicos, que, hoy, conoces a, a, a muchísimos, de hecho, también me tocó, este, una que, cuando andaba con un varón, andamos tocando en California, y, y, uno de los hermanos de, de los hermanos Hernández, este, Artemio, que, que, es un hermano de los Tigres, de, de Hernández, Jorge, de, de Eduardo, un hermano menor, Artemio, se tuvo un, un detalle por ahí, un problemilla ahí, entonces, este, yo le dije, vente para acá con nosotros, y, y, y me lo llevé, en el autobús, lo saqué, porque se trae un problema medio serio, lo saquemos en el autobús, de, de los varón, y, tú, aquí, vénteme, tú no hay bronca, y me lo llevé, y anduvo con nosotros 15 días, pegado con nosotros, hicimos una amistad, este, buenísima, que, que es fecha de que todavía, me habla, le hablo, muy, muy padre, este, y, hice una amistad con, ahora sí, más con él, pero conozco a todos los, los Tigres, ahora sí, este, que también son, unas personas muy, muy, muy a todo dar. Claro, oye, chava, me, me imagino, no sé si todavía te pase, digo, porque, algo también que platicábamos ahí, ya con, también, cuando, ahora que platicamos con Lisa Guillon, y con otros muchachos, de otros grupos, que, este, que antes los grupos eran esos, eran grupos, y a todos los identificabas, o sea, los tenías así como que, ya sea porque si, por las presentaciones que tuvieran en vivo, por los videos, o por, porque siempre estaban bien presentes con la gente, pero me imagino que en tu caso también tocó esa, esa parte, hasta la fecha todavía, te pasa que, que en la calle te vean, y te, y te saluden, y que, la foto y todo eso, es, es, es decir que sí, gracias a Dios, este, es fecha que todavía, que por eso a veces te mueve la, la, la cosquillita, claro, sí, porque, por lo mismo que ves a la gente, y, y qué onda, y, y ya no tocas, y que vuelve, y que esto, y que lo, este, son los que, que de repente hacen, el que te quieras animar, pero, pero yo siempre, dije, pues hay que, hay, hay, son ciclos, como te comenté al principio, claro, son ciclos, y yo pienso, que el mío, como activo, en la música, ya pasó, este, y ahorita tengo otro, completamente, nos dedicamos a otra cosa, aquí es un negocio familiar, este, y, y estamos toda la familia involucrada, y pues, nos estamos, ahora sí, felices y contentos, porque todos ponemos, aquí en la casa, todos ponemos nuestro barato de arena, para que esto siga produciendo, y siga creciendo, y felices, muy, muy, muy contentos, con esta etapa, que tenemos varios años, este, con esto, bendecido con Dios, porque, ha sido, ha seguido creciendo, ha sido próspero, o sea, así, y, y encantados de la vida, con lo que estamos haciendo. Claro, ¿se puede saber de qué es, o no? Sí, claro que sí, tenemos una, una constructora, ok, este, le trabajamos, este, o sea, a, a, la Universidad Autónoma de León, al gobierno del estado, gobierno federal, este, pequeñas, 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 no, vaya, no creas que magnitudes, pero, le hacemos, este, pues, que partes de carteras, que partes de, de aulas, este, mantenimientos a escuelas, o sea, hacemos de, de, de todo, órale, qué padre, les climatizamos áreas, ahí andamos todos, con eso, y aparte tenemos un, un despacho de, de, de abogados, de bufet, este, no, 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 ahora sí que, este, la extraña nada más de, 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 este, de lo que te acuerdas, no, pero ahora sí que a lo mejor por chamba, ¿verdad? Ajá, de hecho, de hecho, por decir algo, la semana pasada, sí, la semana pasada, nos juntamos a Abimael, que ahora está en la batería, con el Poder del Norte, y, y otros amigos, este, nos juntamos aquí, aquí, la casa, que es tu casa, y, y la carnita, y esto, y aquí armamos todo, o sea, gracias a Dios, aquí tengo un poquito de equipo, y tengo la batería, y tú, pues, traete esto, traete el otro, y aquí armamos algo, y, y se arma, y nos la pasamos, muy, muy padre, este, como te digo, o sea, seguimos en contacto, este, con todos los amigos, con todos los músicos, con la mayoría, no con todos, pero la mayoría, seguimos. Oh, qué padre, oye, chava, pues antes de despedirnos, me gustaría que le mandaras un mensaje, a toda esa gente, que yo sé que hay mucha, que se acuerde de ti, que sí, que siguió toda tu carrera, y en los grupos por donde pasaste, que a lo mejor hay unos que sabían dónde andas, y hay otros que a lo mejor te habían perdido la huella, y que ahorita, este, pues están, ahora sí que volviendo a saber de ti, ¿qué les dirías a todos ellos? este, no sé, a lo mejor un agradecimiento, un saludo. claro, claro que sí, no, pues antes que nada, un agradecimiento, este, profundo, por todo ese cariño, este, que, que siempre han tenido hacia un servidor, y hacia los grupos que hemos, con los que he pasado, este, porque como decías tú, esto es un grupo, o sea, no era, no era tal persona, y, y, y su grupo, no, éramos un grupo, entonces, este, pues un agradecimiento profundo, a toda esa gente, que, que siempre nos siguió, que, que, que te apoyó en lo personal, y todo, o sea, un abrazote a ellos, y pues a quien damos, que Dios los cuide a todos, y les mando un abrazo. Claro, oye Chava, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, por este tiempo, este, digo, parece que la, la entrevista ahí, las condiciones ahí medio, de repente se traban un poquito ahí, los, los internet, y todo eso, pero pues ya sabes, que son cosas de los fierros, que no respetan, uno tiene la disposición, pero ya, si los fierros no quieren, pues ya uno que le hace, pero no, creo que se, se, todo, creo que lo escuchó todo muy bien, este, sé que la gente está muy contenta, te agradezco bastante, por todo esto, y pues ya nada más, ahora sí que esperar a que, a que pase esto desde el, de la contingencia, para poder ir a saludarte, y darte un abrazo ya en persona, ¿verdad? Claro que sí compadre, no, claro que sí, pues al contrario, muchísimas gracias a ti, por, por esta invitación, para saludar por, por, por tu medio, a todo ese público, que siempre ha estado al pendiente, de, de, a todos los seguidores de la música, de, de todos los grupos, no nada más del poder, ni de esto, de todos, a toda la gente que le gusta la música, un, un saludote enorme, un abrazo, este, pues, a echarle ganas, que Dios los cuide, y, y cuídense mucho, quédense, ahora sí, quédense en casa. Sí, claro, por favor, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes también, por vernos, por, este, por seguirnos, por darle like, toda la gente que comparte estas transmisiones, créanme que se los agradecemos bastante, estamos viendo el pendiente, todo lo que nos comentan, nos piden muchos invitados, y créanme lo que, estamos tratando de, de, de complacerlos a todos, como en este caso aquí con, con Chava, que ya nos habían estado pidiendo mucho, una entrevista con él, y denle like, compartan, y cuéntenle a sus amigos, que es lo que estamos haciendo, que esa es la única forma, en que esto, pues, crece, y podemos seguir haciendo esto. Así es. Muchísimas gracias, y Chava, un fuerte abrazo. Al contrario, compadre, muchas gracias a ti, por la invitación, por tu espacio, cuídate mucho, que Dios te bendiga, un abrazote. De hecho, nos vemos, hasta la próxima. Saludos a todos. Bye. Saludos a todos.